Bueno pues amigos empezamos un videito, algo corto va, porque ahí se encuentra mi mamá, mi mamita chula, haciendo limpieza, de casualidad que solo empezó a hacer limpieza y miren como está ahí, entonces le dije a mi mamá, ¿por qué estás haciendo limpieza? Si acaso estaba así, pues solo empecé a hacer limpieza y, si, 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 porque si no hay Dios, va a hacerle huyos a la lámina. Eh, Fatima, ¿por qué no seguiste con tu canal? Fatima, ¿vuelos? No tenía vistas. No, ah, ¿para qué? ¿Y afuera se te desanimaste? Y además mi teléfono me sirve casi para que acaben de haberlo. ¿Con que tenga cámaras todo? Mira, acaban de estar limpio, verlo. Sí, ya estoy viendo. Y ahí está mi moto, que creo que la iba a entrar, pero como estaba lavando, mi mamá no la va a poder entrar, si no voy a hacerlo. ¿En la rocina? Ah, sí, es cierto, ahí cabe. Ah, no se puede agarrar ahí. O como estaba la vez pasada, ¿sí? Aquí. Entonces, como pueden, si cae el granizo. Estoy loca, vuelvo a salir porque estoy lloviendo. Aquí ya se enfermo a la Fatima. Me agarró esa cabeza. Chorrillo. Ay, no. No te agarró chorrillo. No, lo que pasa es que me agarró dolor de cabeza y empecé a robar toda la comida. Ay, Dios. Por eso adelgazo. Sí, me importa el grado. Sí, por eso. Mejor deje de ahí, mamá. No siga. Porque con un grado a cero hasta le va a lavar todo. Ay, Dios. Se fue la luz. Se fue la luz. Quiero... No. No va a poder cargar mi teléfono. Dios mío. Yo estoy agarró. Yo estoy agarró. Sí. 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 Lo que da un poco de preocupación es que llueva con aire. Es que te da miedo. Lo que me preocupó a mí ahorita es que se fue la luz. No va a poder cargar mi teléfono. ¿Cuánto te cargas bien? Creo que tengo... Ah, importe. No me aparece. No me aparece, pero tenía como 50 nomás. Por ejemplo. Pero le dura para... Dentro de tres días. Jodido. Vale, deje de dudar. Entonces, amigos. Como pueden ver. ¿Qué pasó? Es de que... Que ya somos 300. 300. 300. No, ya somos... Ya somos... 13 mil. Ya somos 13 mil. 13 mil. Ah, no. Vino la luz. Y pues, se lo agradecemos a ustedes, ya que nosotros estábamos pensando hacer una transmisión. Pero como si fuera luz, ya no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué animo a poder subir el video? Hoy te lo hubieras chamarra, bien, bien. En el momento que vean este video, a cada uno por persona, Dios les va a derramar una gran bendición. De un momento a otro van a ver este milagro de Dios y esta bendición, pues, por el apoyo incondicional que siempre nos brindan. Y, pues, yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Y ya, pues, aquí, siempre apoyando a Michael, porque, pues, todos pensarán que hay distintas formas de uno poderse ganar la vida, no solo haciendo videos. El motivo es de que en estos tiempos, pero ni siquiera las personas mayores, que ya son adultas, con experiencia, hasta con papelerías en orden, encuentran trabajo. Sigue, sigue, sigue. Mayormente para un joven. Pero eso es que sigo comentando. Mucha juventud, pues, anda viendo quién le da trabajo ahí, anda viviendo, acageando leña, vendiendo manojitos de leña, trabajando leña para poderse ganar un día de trabajo. Entonces, esperamos su comprensión para muchas personas. personas que en verdad nos critican, de que uno no tiene que hacer, porque no busca otra cosa que hacer, pues todo nos sobra voluntad de ver que cosas hacemos, pero en realidad pues no hay, si uno se pone a hacer una subentecita pues dinero no hay para comprar. Así es, se está regando el agua pero ya le dije a la Fatima que fuera a pagar el chorro, ya que más de alguna crítica va a haber ahí por qué está regando el agua. Ah, pero ya sé, ahorita se llenó el baño, no te digo mucho. Si. Entonces, se los agradecemos de todo corazón para las personas que nos ven pues, trabajo, todos queremos, dijo el motivo es que no hay, y muchos jóvenes pues desean tener un canal de trayes pocos a los que tienen oportunidad, porque aunque parezca fácil, no es fácil, es de pasar horas y pensando qué hacemos, porque vamos a hacer lo mismo, pues no les va a agradar, no les va a agradar. Así es. Cuesta mucho, está mal. La verdad que sí cuesta bastante ya que no, cada día que no se levanta piensa va, qué voy a grabar hoy, qué hacemos, o hacemos una comida, no, eso ya lo vieron, o no sé, juguemos, pero qué jugamos. Sí, por eso es de que no grabamos seguido. Cuando estábamos viendo unas muchachas que andaban jugando fútbol, pues no, no, me miran mucho porque como eso, eso todo el mundo lo ve, partidos de fútbol. Sí, así es. A ver cuántas les hacemos nosotros una partida de fútbol, a ver si les gusta. Sí, es cierto. Yo creo que me alargué mucho y yo lo que quería era agradecerles de todo corazón, que Dios los bendiga por el apoyo y porque nos quieren, ¿verdad? Y los que no nos quieren, pues gracias por entrar a vernos ahí también se los agradecemos. Sí, así es. Que Dios los bendiga, pues ya que cada vista es un apoyo para nosotros porque aunque sea algo nos cae por ahí. Sí. Cuando hay, ¿verdad? Entonces vamos a cortar el video y vamos a ver si cae granizo. No, yo voy a esperar. Si cae agua o granizo, las dos cosas. ¿Se cae al agua con la aldea, ¿verdad? Sí, allá arriba, sea en la aldea, sí. Está fuerte el aire. Entonces vamos a cortar un ratito. Y bueno, pues amigos, seguimos con el video. Como pueden ver, ya vino la luz. Y pues, qué bueno, porque yo pensé que me iba a quedar sin carga. Lo puse a cargar un ratito y sí cargó algo. Entonces, pues me encuentro acá con mi papá, que está ocupado un ratito, lo vamos a esperar. Ya que él va a dar unas palabras de agradecimiento porque hemos llegado a los 13K. No, lo que pasa es que yo aquí estaba contestando unos comentarios. Ah, sí. Permítanme, me voy a sentar. La verdad es que estoy así porque me estoy relajando un poquito aquí en la mata. Porque acaba de venir de trabajar, de chambear más. Y como también está eliminando las cosas, está relajando un rato. Estirándome un poquito también. Ya casi para irnos a descansar. A venir. Y bueno, ahí, amigos, hay para todas las personas que nos han visto. Aquí en el canal de Michael y familia. Y muchas gracias a todos los escritores. O sea, a todas las personas que están suscritas en el canal de Michael y familia. Les queremos dar muchísimas gracias. Gracias por estar apoyando el canal, ¿verdad? Por haberse suscrito al canal. Yo les doy muchísimas gracias porque Michael ya llegó a los 13K. Sí, sí. Yo pensé que ni íbamos a llegar. Yo pensé que ni íbamos a subir de ahí, de los 13K. Sí, bueno. Yo les doy muchísimas gracias. Bueno, yo sigo necio con las gracias y gracias. Pero no hay palabras para explicarlo. Sí, lo que pasa es que estamos... Bueno, yo sí estoy emocionado por el canal de Michael va... Vale, poquito en poquito va para arriba. Así es. Y a veces han habido algunos atrasos de que no se han subido videos. Pero ahora vamos a estar subiendo un poquito más... Estar así entre familias, ¿verdad? Entonces, esperemos de que nos sigan apoyando. En el sentido de que sigan viendo nuestros videos. Así es. Y también vean ahí los videos de donde yo ando trabajando, ¿verdad? Así es. De veras ahí un saludito para todos mis compañeros de trabajo, compañeras y saludos. Saluditos a la raza de hoy. Sí, también un salud para los chapins, para todos. Espero de que lo que digan... Algunas personas, sí, yo... O sea, nosotros tomamos en cuenta eso de que con esa enfermedad no se juega y sí estamos teniendo las precauciones que se tiene que tener. Así es. Incluso mis manitas huelen ahorita a poquito de limón porque ya no tomamos el tecito ese. Y nos dio un poquito de calorcito y me vine para la mata para que se enrescara un poquito más el cuerpo. Así es. Y ya se me refrescó. Así es. Bueno, pues esas fueron las palabras de mi papá ya que llegamos a los 13 mil. Bueno, pues entonces espero que nos sigan apoyando ya que sus vistas nos ayudan y mucho. Y comenten ahí que vamos a estar leyendo los comentarios también y vamos a ver qué pasa. Entonces nos vemos hasta la próxima, amigos. Espero que les haya gustado. Y se fue yo. Así es. Y adiós.